Pablo, buen día, ¿cómo va? Buen día. Mesa larga ayer, ¿eh? Mesa larga. Sí, sí, sí. Fue la cúpula de la CGT ampliada, la verdad que hubo por lo menos casi media docena de los principales referentes del sindicalismo argentino y se reunieron con Carolina Stanley y con Dante Sica, como decían ustedes, en forma paralela en el Congreso se presentaba este proyecto unificado de emergencia alimentaria, veremos si hay tratamiento especial el día jueves. En esta reunión, también se habló obviamente de la emergencia alimentaria, el gobierno considera que no es necesario, que ya está la ley de emergencia social aprobada en 2016, que esa ley ya tiene todo lo que se necesita para aprobar partidas especiales y rápidamente, en el caso que estamos viviendo ahora, donde hay que enviar recursos especiales a la población más afectada por todo esto, entonces el gobierno considera que no hace falta. Igualmente ya habían dejado otras sendas de Casa Rosada, que si avanza este proyecto de emergencia, no lo van a vetar. Ocurre que de aprobarse, por ejemplo, la ley de emergencia alimentaria, incluye una partida específica que excede a lo que hoy contempla eventualmente la emergencia social que tenemos desde 2016. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Ese diferencial nada más existe entre una cosa y otra? Bueno, por lo pronto sí, después lo que se hace es, digamos, facultar al Ministerio de Desarrollo Social y a distintas reparticiones del Estado a destinar partidas específicas y especialmente para atender situaciones de comedores escolares y distintos organismos, digamos, que tratan de llevar alivio a una situación muy complicada en materia alimentaria por todo lo que pasó con la inflación, la caída de poder adquisitivo y el aumento de la desocupación. ¿Qué surgió concretamente del encuentro con los sindicalistas? Primero que el gobierno va a entregar una tarjeta alimentaria. ¿Para quiénes van a ser? Para desempleados. Que por lo menos los desempleados que tienen los distintos sindicatos que saben que han perdido su empleo en los últimos meses, bueno, van a recibir una tarjeta alimentaria y la idea de esta tarjeta alimentaria es que pueda ser utilizada en supermercados para la compra de alimentos básicos con descuentos. Todavía no está implementada, pero es uno de los temas que se habló. Esto es, ¿se habló o ya es una certeza, Pablo? Parecería que es una certeza, que esto se va a hacer. Se va a hacer, lo que pasa es que hay que implementarlo, digamos, es algo relativamente novedoso que exista este instrumento y además hay que ver de qué manera se van aplicando los descuentos. El otro tema que surgió del encuentro de ayer es la posibilidad de implementar un bono especial para empleados, tanto del sector público como del sector privado. Sería un bono cuyo pago se consideraría no remunerativo, es decir, estaría exento de cargas sociales. El sector público ya recibió un bono este mes de 5.000 pesos, ahora se está hablando de otro bono de 5.000 pesos tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en el caso del sector privado son las empresas las que tienen que pagarlo. Ustedes saben que este mes está en vigencia los 2.000 pesos para el sector privado, el mes que viene también 2.000 pesos y aquellos que ganan más de 70.000 pesos por mes, es decir, que estaban dentro de ganancias, ahora le van a devolver ganancias. Es decir, los empleados del sector privado han recibido un incremento este mes y el mes que viene, pero de este incremento se hace cargo el Estado, es decir, es una disminución de impuestos. Lo que ahora se está proponiendo es que sean las empresas las que paguen el bono de 5.000 pesos. Y acá la pregunta es, ¿todas las empresas están en condiciones de pagar 5.000 pesos adicionales a sus empleados en un momento de crisis? Y acá la mirada apunta especialmente a las pymes, ¿las pymes podrán hacerse cargo de este bono o no? Es un tema que está ahí resolviéndose, todavía no es oficial, pero dicen en la CGT que se anunciará la semana que viene. Bueno, en materia de anuncios vamos a estar con vos en un ratito también, a propósito del tema precios cuidados. Perfecto.